Ahorita no me pidan que cante chicos porque ando enfermito de gripa de verdad y voy a cantar bien gacho A mi mamá, mi mamá y Jazmín quedaron encantadas con Brasil y con la gente brasileña y con los fans brasileños Y después Y despues Y despues Y ahhh Ah, esperenme Uh oh Espérenme un segundo por favor, no se vayan porque están tocando la puerta y es un amigo y le tengo que abrir por favor Espérenme un segundo Gracias 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 Ya, ya regresé Perdón Todavía no sé cuál es el nombre del primer single El primer single Lo estamos decidiendo ya Entre estas últimas semanas Y las primeras semanas de enero Pero yo creo que No les puedo decir aún La verdad, no les puedo decir todavía las cosas Si no fueras mexicano ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría ser Ciudadana del mundo No, me gustaría ser Brasileño, me gustaría ser Costarricense, me gustaría ser colombiano Me gustaría ser chileno, me gustaría ser Argentino, me gustaría ser Rumano, me gustaría ser eslovaco Me gustaría ser Gringo, que tengo Doble nacionalidad, que soy Méxicoamericano Me gustaría ser Me gustaría ser Me gustaría ser